La noche no dura para siempre. Bachira Fuentes es la periodista estrella de la unidad investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ven oscurecidos por una serie de sombras que la colocan al filo de un abismo mortal. En la unidad investigativa del diario Mercurio, ella efectuó varias publicaciones con títulos controversiales. A la proliferación de armas ilegales, un arma en la canasta básica. Al negocio marítimo, donde se presumían que estaban involucrados altos funcionarios de la autoridad marítica. Y su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos llave en mano destapando la caja de Pandora. Al uso de los recursos del Estado en contingencias electorales, la que apareció como juntas comunales, la tituló Fuente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos.